Me encanta Doterra porque tus habilidades como persona se ponen al servicio del equipo. Trabajamos mucho en equipo y también te da nuevos retos. Por ejemplo, yo soy una señora muy conservadora. Hasta hace un mes ni siquiera tenía Facebook. Y mírame hoy, estoy lanzando un sitio web y todo con la idea de llegar a más cantidad de personas porque estoy firmemente convencida que esta es una buena noticia que hay que decirle a todo el mundo. Entonces, contáctame por favor, estoy en el sitio web este, el que estás viendo, soniapay.com y también puedes escribirme a empodérate arroba soniapay.com Espero tus comentarios.